hola cómo están esta es una casa en venta ojalá les guste está padre los espacios son muy muy amplios hasta la puerta para meter los muebles es muy amplia en la parte de la de la sala su chimenea de gas el comedor este es el recibidor está padre los espacios son muy buenos muy amplios escaleras aunque hasta el medio año de visitas chequen los espacios son muy muy amplios la casa ya se queda con las persianas la sala comedor la cocina el espacio para un ante comedor de muy buen tamaño el espacio para el refri la alacena aquí hay un pequeño jardín está angosto pero se me hace de buen tamaño aquí una parte al centro que está techada como pueden ver y otro espacio de jardín aquí sí ya tiene ventilación a los costados la cocina está de muy muy buen tamaño aquí están las hojillas acá el área de lavado con su boiler hacia acá tenemos el cuarto de servicio de muy buen tamaño de muy buen tamaño su lavabo su baño vamos que hay por acá una pequeña bodeguita pero el cuarto de lavado para el servicio está bastante bien esa parte tiene ventilación natural aquí está techado como pueden ver no hay tema de que se les mojo la ropa vamos allá arriba esta parte me gusta vean la parte de arriba también tiene un domo que permite la iluminación natural esta casa está muy amplia los espacios son sumamente generosos vean simplemente la sala de TV y muy buen espacio son cuatro recámaras en total esta es como para visitas vean el espacio la sala de TV otra vez otra recámara las secundarias está muy muy amplia con su closet y su baño el baño también está de muy buen tamaño la regadera WC está la otra recámara su closet de muy buen tamaño también miren su vestidor su vestidor que también está muy amplio y el otro baño el WC regadera tina y el lavabo y el lavabo vamos a la otra recámara que es la de acá aquí llega la principal esta es la otra de las secundarias vean el espacio que tiene su baño también con la regadera su WC su closet también con iluminación natural el garage es para tres autos techado son tres espacios de estacionamiento cuatro recámaras tres y medio baños cuarto de servicio con baño la sala la sala de TV sala con chimenea comedor cocina con antecomedor jardín y bueno es una casa en venta estamos a su orden saludos